¡Bien, bien, bien! ¿Qué hay por aquí? ¡Santa Trozo! ¡Qué miedo da! Así que tú eres aquel del que hablan allá. Es broma, es broma, no puede ser mejor. Lo miro bien, no puede ser. ¿Qué tipo este señor? Es viejo, es feo, y yo no sé qué es peor. Voy a explotar de risa, traigan pronto a algún doctor. Cuando esté Ugi, Ugi, Ves, te tienes que cuidar. Camina con cuidado, pues conmigo te va mal. Si tiembla yo de miedo en esta ocasión, sabrás que no hay remedio si escuchas mi canción. ¡Oh! 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 ¡ Libérame o enfrentarás terribles consecuencias Los niños ya me esperan y tú agotas mi paciencia ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¿Acaso escucho bien? El gordo cree que va a vivir después de lo que haré Me muero de risa, tú tienes gran humor Si ahora me permites, ya viene lo mejor ¿Qué me vas a hacer? Es sorpresa, ya verás Los dedos me fascinan y los juegos de pasar Y soy un gran trampazo, pues yo siempre he de ganar Si bien prefiero me diré, si hay piedras de jugar La mía no puede ser que soy la tuya, perderás Ya suéltame, porque si no tu crimen se castigará ¡Caramba! ¡Qué pena! No entiendes mi canción No ves que tus problemas ya no tienen solución Entiende, escucha, ¿a dónde crees que vas? Te lo dices, lo que porque de aquí jamás te irás ¡Helos, no! ¡Helos, no! Gracias por ver el video